Yo tengo esa letra, no es fea, pero es que yo me cuesta entender la letra de la gente Pic de la IA, como creíamos que sería, como va yendo la cosa Tuercas, mi amo me acaba de pedir 16 dibujos de dos mujeres gordas, trans, pelirrojas Follándose a un femboy frente a su esposa negra Pero todavía no termino los 13 dibujos de Lolis Yautja siendo folladas por camioneros humanos Tuercas, dice, tuercas, pobrecito, que adorable Me recuerda a Caracolito, en plan, tiene la personalidad de Caracolito, tuercas Yo cuando le pido a Caracolito que me edite una review de dos horas para un día, tuercas Tuercas